mire la jessica antes le decía a la johanna le decía cuñis de cualquier lado la corina dijo si a la propuesta del chile de ser una relación ya seria chile pero esto no puede ser tan fácil así va para una mujer tiene que haber una declaración de amor es que eso después de que ella diga que sí que se le declara y hasta el carro le quiere comprar el chile pero algo una cena romántica y que ahí se le declara que él es el mi novio para que eso pase tiene que ser ahora mismo y suspender todo lo que está planificado nosotras le ayudamos para nosotros a la chiquila mesera a la chiquila mesera la cena y la cena y la cena y no vamos a comer a San Salvador si esta va a estar preparado esto ya esta armado esto puede acerir a la esquina de los dejemos a chele pues que haga la propuesta pero la propuesta no 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 es que yo no necesito ni nada la propuesta la propuesta si quiere invitarla a una cena o si se le quiere declarar ya de una vez vaya mejor es y que le voy a decir a la cual que se la presta pero ahí está también vaya corina 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 déjeme decirle que cuando yo le pregunte a ustedes que se aceptaba la relación del chele yo pensé la corina lo va a pensar bastante pero aquí todos dijo todos somos verdad ok ahorita voy yo no le costó le costó al chele primero la trabajo aquí mire después de nuevo casa que ando más todavía y ya después de que la corina aceptó cállense ustedes fáciles que está hablando la colina de la colina y siempre para colina que más iba a decir colina y aparte de fáciles con que usted no como ellas no lo que pasa es que hoy te sentí ofendido porque va incluido en todas así que va a terminar esto pues va a terminar una cena o va a terminar en en una propuesta de de matrimonio en una propuesta de noviazgo o en una soltería de los dos es que era una petición para él muy especial de bailar con la colina una música bien romántica una música bien romántica y hace la cena también para la colina puro gaberito bailar a la colina por todo eso en la cena en la cena en la canción ahí han hecho unos tablas ya cálmate dicha cálmate está todo nerviosa y me hasta arrancándote el poco pelo que tiene estas lo que las avance al happening la es to un y qué piensa eso y 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 usted se siente enamorada de chile y 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 muy inseguro muy inseguro chile chile usted dama la colina y y